En la nueva interfaz de AdWords, el informe de rendimiento por ubicación se encuentra integrado en su cuenta en la sección Redes. Pueden obtener esta información desde ahí u obtenerlo en la sección Informes como de costumbre. Una vez seleccionado el informe, pueden elegir ver resultados por URL o por dominio. En las páginas de contenido, muy diverso, como diarios con diferentes secciones, recomendamos emplear el informe por URL. Cuando el contenido de la página posee una temática definida en particular, con obtener el reporte por dominio es suficiente. En este ejemplo lo verán con más claridad. Y así quedaría el informe. El informe es para tener información, pero luego hay que analizar y actuar en consecuencia. En el marco superior azul tendrán una visión general sobre el rendimiento global que tuvo su campaña en la red de contenido. En los marcos pequeños azules. Bienvenidos todos y gracias por asistir al seminario sobre optimizaciones acerca de los informes de AdWords. A continuación, les explicaré el esquema que vamos a seguir durante esta presentación. En primer lugar, hablaremos del centro de informes de Google AdWords. Y posteriormente, nos iremos refiriendo a distintos tipos de informes, como el informe de rendimiento por anuncio, el informe de consultas de búsqueda, el informe de rendimiento por ubicación. Y por último, realizaremos un breve resumen sobre los aspectos más interesantes del seminario. Pues bien, vamos a comenzar la presentación hablando del centro de informes de AdWords. El centro de informes de AdWords les permite crear con facilidad informes de rendimiento personalizados que les ayudarán a administrar y realizar el seguimiento de diversos aspectos de sus cuentas de AdWords. El centro de informes incluye, entre otras cosas, algunas funciones como una interfaz de fácil utilización que permite generar informes de varias categorías con mayor rapidez. La posibilidad de seleccionar campañas o grupos de anuncios individuales para su inclusión en los informes. Columnas de informes personalizables para centrar sus informes solamente en los datos que necesiten. La posibilidad de programar la generación y el envío de los informes. La opción de enviar estos informes a través de correo electrónico a varios destinatarios. Y plantillas de informes que pueden guardarse y reutilizarse más adelante. La sección Crear informe de AdWords, que se encuentra en la pestaña Informes, les permitirá generar informes personalizados. Para ello, simplemente hay que hacer clic en el enlace Crear informe nuevo, que aparece a su derecha en azul. En el primer apartado de la sección de informes, podrán ver los distintos tipos de informes disponibles, sobre los que nos referiremos posteriormente. Una vez seleccionado un tipo de informe, en el segundo apartado de esta sección, podrán editar la configuración básica de su informe. En primer lugar, hay que determinar la unidad temporal del informe. Por ejemplo, resumen, diariamente, día de la semana, etc. Posteriormente, en la sección Intervalo, tendrán la posibilidad de elegir un periodo de tiempo preestablecido y elegir el que prefieran utilizando el calendario. Finalmente, tienen la opción de elaborar un informe para todas las campañas y sus grupos de anuncios, o bien seleccionar las campañas específicas para las que van a elaborar el informe. En el apartado de configuración avanzada, si hacen clic en el enlace Añadir o Eliminar columnas, les aparecerá una tabla con estadísticas seleccionadas por defecto para el tipo de informe que eligieron. En la parte superior, se muestra el número de columnas que va a tener el informe. Algunas de las estadísticas más interesantes a la hora de estudiar el comportamiento de sus campañas son las de rendimiento y las columnas de conversión. Tras esta breve introducción, a continuación vamos a empezar a hablar de algunos informes concretos, comenzando por el informe de rendimiento por anuncio. El informe de rendimiento por anuncio es un tipo de informe que les permitirá consultar las estadísticas de rendimiento de sus anuncios, ya sean de texto, gráficos, de video, etc. Todo ello les permitirá evaluar el éxito de los diferentes anuncios y les ayudará también a identificar aspectos relevantes como Determinar qué textos de sus anuncios son más exitosos y cuáles deberían suprimir Identificar cuál es su ventaja competitiva a la hora de atraer a los usuarios hacia su página O finalmente, determinar cuáles de sus URL de destino son las que mejor funcionan Para elaborar este tipo de informe, simplemente tendrán que seguir los pasos que hemos comentado anteriormente. En este caso, como se trata del informe de rendimiento por anuncio, tendrán este tipo de informe en la primera sección. A continuación, y como novedad, tendrán la posibilidad de elegir para qué tipo de anuncio van a querer las estadísticas. Asimismo, en la sección de configuración avanzada, verán que existe un epígrafe con los diferentes atributos de los anuncios. A la hora de optimizar y con los fines mencionados anteriormente, recomendamos que marquen las casillas que podrán observar en la presentación. Los informes les permiten comparar los distintos anuncios de texto, URL de destino, así como el número de conversiones, el porcentaje de conversiones y los costos de las mismas. Por ejemplo, en el grupo de anuncios Tenerife, vamos a ver que el número de conversiones que obtiene la segunda variación del anuncio es muy superior al resto. Asimismo, podremos ver que el costo por conversión es más bajo que en el resto de variaciones. Como pueden ver, tanto el texto del anuncio como la URL de destino son diferentes al resto de variaciones, lo cual nos puede dar pistas de las posibilidades de mejora para el resto de los anuncios. En resumen, la finalidad de este informe es conocer qué variación de anuncio tiene un mejor rendimiento. A continuación, pasemos a ver el informe de consultas de búsqueda. Para seleccionar este informe, tienen que seguir los pasos a los que ya nos hemos referido anteriormente y seleccionar dentro de los tipos de informes disponibles el de rendimiento por consultas de búsqueda. El informe de rendimiento de la consulta de búsqueda muestra los datos de rendimiento de las consultas de búsqueda que han activado la publicación de sus anuncios que han recibido clics. Las consultas de búsqueda son el término o conjunto de términos exacto que un usuario especifica cuando realiza una búsqueda en google.com o en el dominio local de su país. Este tipo de informe solo se ofrece para la red de búsqueda. Además, este tipo de informe puede ayudarles a elegir el tipo de concordancia de palabras clave adecuado, a identificar nuevas palabras clave, a identificar nuevas palabras clave negativas y a identificar palabras clave que deberían suprimirse ya que sus resultados no son óptimos. ¿Qué es la columna tipo de concordancia de la consulta de búsqueda que aparece en el informe de rendimiento de la consulta de búsqueda? Esta columna ilustra la similitud de la consulta de un usuario en términos de tipo de concordancia respecto de una palabra clave real en su cuenta. Por ejemplo, si la columna muestra concordancia exacta en una consulta, ello significa que usted ya dispone de esta palabra clave en su cuenta, como concordancia exacta amplia o de frase. Si la columna muestra concordancia amplia o concordancia de frase en una consulta, ello significa que no dispone de esta consulta en su cuenta como palabra clave. No obstante, una palabra clave de su cuenta, en concordancia amplia o de frase, ha permitido que su anuncio se muestre como respuesta a esta consulta. Si la consulta le satisface, considere la posibilidad de añadirla en su cuenta como palabra clave de concordancia amplia exacta o de frase. Si por el contrario, no es de su agrado que su anuncio aparezca ante esa consulta, le recomendamos que la añada como palabra clave negativa, a fin de evitar que sus anuncios se publiquen cuando utilicen esta consulta. Tenga en cuenta que el tipo de concordancia de la consulta no tiene por qué coincidir con el tipo de concordancia que usted eligió para su palabra clave. A continuación, le ofrecemos un ejemplo del funcionamiento de la columna tipo de concordancia de la consulta de búsqueda. En este ejemplo concreto, acerca de lámparas de lava, podemos ver cuáles han sido las palabras clave que han activado el anuncio, que son las resaltadas en azul. Lámparas de lava, lámparas de lava, lámparas de lava grandes. Entonces, en este caso, podemos ver que la búsqueda lámparas de estilo rústico, resaltada en rojo, activa un anuncio referido a lámparas de lava, de tal manera que podemos concluir que sería una buena idea añadir la palabra rústico como una palabra clave negativa, para impedir esa búsqueda active en el anuncio sobre lámparas de lava. A continuación, hablaremos del informe de rendimiento por ubicación, que es el informe que hay y que arroja a la luz el rendimiento de una campaña en la red de contenido. Antes, la participación en la red de contenido no permitía al anunciante el control que ahora le dan las nuevas herramientas que Google ha puesto a su disposición. Antes, por ejemplo, ninguna de las informes no había información acerca de dónde aparecían sus anuncios en determinadas páginas de la red de contenido. Además, tampoco existía gran visibilidad sobre el rendimiento en general de los anuncios en la red de contenido. Ahora, este informe muestra en qué sitios aparecieron sus anuncios y cuál fue el rendimiento de estos anuncios en dichos sitios. Puede generar un informe de rendimiento por ubicación para comprobar los sitios de la red de contenido en los que se han publicado sus anuncios, así como consultar las estadísticas de rendimiento de cada uno de ellos. El informe de rendimiento por ubicación le ayuda a alcanzar sus objetivos de retorno de inversión, ofreciéndole una mayor transparencia en el rendimiento de sus campañas dentro de la red de contenido. La información más valiosa que puede obtener de este informe es que les ayuda a identificar aquellos sitios web menos relevantes para que puedan excluirlos. Al mismo tiempo, les ayuda a elegir mejor las ofertas de costo por clic en función al rendimiento de sus anuncios en cada sitio web. Por otro lado, les ayuda a identificar aquellos sitios web más adecuados para orientar sus anuncios. Los informes le permiten tener información, pero esta información luego hay que analizarla y hay que saber actuar en consecuencia. En este ejemplo, veremos que en el marco superior azul tendrán una visión general sobre el rendimiento global en la red de contenido. En los marcos pequeños azules, encontrarán los sitios donde el cliente quisiera aparecer por el propio contenido de los sitios. Si el rendimiento es muy bueno, incluso puedo plantearme sacar esta URL de contenido para añadirla a una campaña específica por sitio web. En el marco rojo, vemos un sitio donde es posible que el cliente no quiera aparecer. Por lo tanto, podemos utilizar la herramienta de exclusión de sitios. Así pues, resumiendo, verán que el reporte de rendimiento por ubicación les permite hacer una evaluación del rendimiento de sus anuncios en la red de contenido. Les permite luego actuar en consecuencia añadiendo en campañas específicas con CPCs determinados aquellos sitios web en los que hayan obtenido un buen rendimiento. Mientras que les permite además excluir a esos sitios web donde no pueden tener un buen rendimiento o en los que no les gustaría aparecer asociados. Veamos ahora un resumen del seminario. En primer lugar, que los informes pueden ayudar a incrementar el rendimiento de sus anuncios. Por otro lado, el informe de rendimiento por anuncio les permite distinguir aquellos textos de anuncio con mejor rendimiento y con menor rendimiento, y al mismo tiempo seleccionar cuál URL de destino es la que deberían seleccionar para sus campañas de manera de recibir mejores resultados. El informe de consultas de búsqueda les permite identificar y añadir palabras clave relevantes ante las cuales sus anuncios han venido apareciendo, así como palabras clave negativas ante las cuales no quisieran que sus anuncios sean publicados. Por último, el informe de rendimiento por ubicación les permite identificar temas relevantes a su campaña, por otro lado, sitios web más o menos relevantes para que puedan añadirlos o excluirlos de sus campañas, y para que puedan ajustar sus ofertas para la red de contenido en caso de ser necesario. Agradecemos su participación en el seminario del día de hoy, y los invitamos a consultar más sobre los informes de AdWords en la sección de informes de nuestro centro de asistencia. Pueden ingresar al centro de asistencia a través de la dirección adwords.google.com barra support y elegir la sección específica para Latinoamérica. Muchas gracias por su atención.